Muy buenos días, queridos hermanos, qué bueno poder encontrarnos otra vez en este día domingo y bueno, queremos en primer lugar agradecer a Dios por todo lo que vivimos desde el 7 al 17 de octubre en esta intercesión global con todas las naciones de la tierra y para nosotros en especial que estuvimos orando por Noruega, Dinamarca, Holanda, creo que fueron días inigualables y que realmente hemos podido cobrar la verdadera dimensión de lo que tiene la palabra de Dios cuando es enviada para todas las naciones de la tierra así que estamos más que agradecidos a Dios y también a todos los hermanos por la obediencia a la voz de Dios por la obediencia a la palabra, de ser fieles a todo lo que Dios nos ha entregado como casa, a la asignación que tenemos y en este caso de seguir orando por toda Escandinavia lo que vivimos en el día viernes fue maravilloso con los diferentes pastores y bueno, creo que son cosas que quedan grabadas en nuestro corazón y que bueno, que nos animan a seguir, a continuar en este espíritu de oración y de clamor como lo hemos hecho hasta ahora, así que le queremos enviar un saludo y agradecerles que podamos continuar con todo lo que viene para este mes de octubre muy bien, buenos días amados hermanos, que lindo, un gusto volver a saludarnos a encontrarnos por este medio, por los devocionales y bueno, también animarles porque en estos 14 días de octubre que nos quedan estaremos orando, intercediendo y levantando altares familiares así que queríamos dejarles una palabra y la iremos trabajando en el transcurso de estos días pero dice Colosenses 3 del 12 al 14 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto queríamos en esta mañana solo comentar algunas cositas con respecto a esta palabra tan importante como es vínculo según la palabra en griego es zundesmos y significa vínculo aquello que une pegamentos pero en cuanto a lo que es lo natural podríamos decir hemos pedido ayuda a alguien que sabe que está en ingeniería y un correcto diseño de vínculo garantiza el equilibrio de la estructura no vamos a agotar el tema en esta mañana pero que bueno amados que podamos entender la importancia de la edificación tanto en la familia biológica como en la familia espiritual es decir en la casa de Dios en la iglesia a través de ese vínculo perfecto que es el amor de Cristo es aquello que va a soportar el peso y eso lo iremos viendo en el transcurso de los días la mayor estrategia que las tinieblas tienen es impedir que las familias vean la luz que las familias conozcan la verdad y es una lucha para poder sacarnos de esa posición de gobierno que Dios nos ha dado ahora muy bien así como en la edificación de un edificio se invierte y se calcula el peso que los vínculos deberán soportar esto es lo que vamos a hablar vamos a ir interiorizándonos un poco más igual hermanos crear vínculos espirituales en la familia y en la iglesia será clave para atravesar las tormentas o sea tormentas vamos a tener dificultades habrá estrategias de las tinieblas para afectar nuestra familia siempre habrá pero la clave está en poder descubrir y entender y valorar aquellas cosas preciosas que Dios nos ha dado realmente la casa de Dios es el lugar donde la vida de Dios puede tener continuación así como en una familia biológica el diseño de Dios es que esa familia tenga continuidad en la casa de Dios es igual vamos a seguir hablando de este tema pero que maravilloso que todos tenemos la posibilidad espiritualmente hablando de usar los recursos divinos el vínculo del amor aquello que no tiene que ver con gustos que no tiene que ver con capacidades humanas que no tiene que ver con las experiencias del pasado sino que tiene absolutamente que ver con el amor de Dios el amor eterno así que les bendecimos en esta mañana que tengan un muy buen domingo y queremos saludar también a todas las mamás declarando que tengan un día precioso y que disfruten plenamente de la maternidad les bendecimos a todos un abrazo para todos y feliz día les amamos de la mañana y feliz día y feliz día y feliz día Gracias.